Un informe especial Mucha atención a este informe especial Cuando son las 6 con 31 minutos Frente Frío deja 3 personas muertas en el departamento de Atlántida Ramón Maldonado, bríndenos más detalles Este es un informe especial Ha dejado 3 personas muertas en el departamento de Atlántida Hace unos momentos fue rescatado de las aguas del río Santiago A la altura de la montaña de San Marco, municipio de La Masica En el departamento de Atlántida El cuerpo de José Miguel Mancía, de 43 años de edad Tío de Víctor Mancía Que su cuerpo también fue rescatado el día de ayer Ambos fueron arrastrados por este río Que los mantuvo arrastrando por varios kilómetros hacia abajo Cabe destacar que las personas perdieron la vida En diferentes lugares y diferentes horas Pero en el mismo río Santiago Y en el municipio de Tela Siempre en el departamento de Atlántida El joven José David Mata, de 20 años Se lanzó al mar desde el muelle municipal de este puerto Y hasta el momento el cuerpo sigue siendo buscado Por los familiares y cuerpos de bomberos de este lugar En resumen, 3 personas muertas Deja el frente frío que azota la región Atlántida Un informe desde la ciudad de La Ceiba Por su corresponsal Ramón Maldonado Con las imágenes de Carlos Córdoba Preste atención porque recuerde que estamos en alerta Estamos en alerta El departamento del litoral Atlántico Mejor dicho